Vaya sitio más maravilloso. Oye, en vivo gana y todo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Qué chulada, con la hiedra. La barandilla la vamos a pintar. Todo este mobiliario que está desastroso, también hay que recuperarlo, ¿vale? Vamos a utilizar una cinta especial para exterior. Y mirad, vamos a ir colocándola de esta manera, todo el alrededor. ¿Por qué es especial para exterior? Bueno, pues es muy importante. Hay veces que comenzamos los trabajos un día y luego los terminamos otro día, ¿no? Bueno, esta cinta se adhiere a cualquier superficie difícil, superficies rugosas como este cemento. Como os decía, una cinta especial para exterior. Así. Vamos a ir colocándola en todos los sitios. La verdad es que hay un poquito de trabajo, pero va a merecer la pena porque luego, con una pistola, esto lo vamos a hacer en un periquete. Venga, con el cepillo. Dale que te pego ahí. Ta, 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 ta. Todas esas esquinitas. Rascando ahí. Rascando, venga. ¿Vale? Muy bien. Ya tienes trabajo. Mira, ¿ves qué bien? Así no vamos a manchar nada las plantas, nos va a quedar todo perfecto. Ya es suficiente, porque solo son los desconchones. Por el óxido no te preocupes. La pintura se puede aplicar directamente sobre el óxido. Una pintura que la vamos a aplicar con una pistola, de una manera muy sencilla. Cuatro veces más rápido que con la brocha. Sujeta un poquito, pero agita, agita. Sí, agita, agita. Retiramos este plástico protector, esta pestañita amarilla también. Y bueno, vamos a meter el cartucho en la pistola. Así, mira. Tac, perfecto. Lo cerramos. Hacemos tierra. Ahí. Y ya podemos empezar a aplicar la pintura. ¿Vale? Va a salir como un rocío suave, suave, suave. Y se va a pintar simultáneamente esto y esto. O sea, nosotros aplicamos por aquí, pero esto de aquí también se pinta. Es una pistola algo así como mágica. Y es que la pintura que sale, de alguna manera, es atraída por la barandilla, por la electricidad estática. Vas muy bien, ¿eh? Yo tenía pensado tirarlas, ¿eh? Porque no quería... ¿Cuál, tirar estos muebles? Sí. Porque son muy bonitos. Bueno, tienen un toque así como romántico, ¿no? A mí me parecen muy bonitos. No se pueden tirar estas piezas, ¿eh? Eso de usar y tirar y todo así, eso no puede ser. Bueno, sí se puede preparar. Vamos a terminar con el planeta, ¿no? Esta hiedra, la verdad, es que le da un aspecto de lo más romántico a esta terraza, pero también le da algún problema a David, ¿verdad, Dalí? Le da bastantes problemas de mosquitos y moscas y todo eso. Sí, ¿no? Sobre todo cuando tienes la luz encendida, ¿no? Sí, a las noches, sobre todo. Bueno, para solucionar ese problema, lo que vamos a hacer es colocar una mosquitera de una manera muy sencilla. Es una mosquitera ajustable, que tiene unas láminas, unas lamas que llegan hasta el suelo. Lo primero que hacemos es pegar dos cintas de doble cara en cada extremo de la puerta. Sobre ellas pegamos los soportes y presionamos. Cogemos la medida de la puerta, la transportamos a la barra y la cortamos con la sierra de calar. A una de las lamas, que hará la función de apertura y cierre, le colocamos dos soportes. Enhebramos el cordón y hacemos un nudo en cada extremo para que no se desplace. Después, introducimos todas las lamas en la guía y colocamos los topes en los extremos de la barra. A continuación, atornillamos la barra a la pared. Cortamos las lamas a la altura con mi diente y, finalmente, colocamos los pesos para que las tiras queden bien rectas. Mira qué bien va el sistema, ¿eh? Qué sencillo. Abrimos y cerramos. Nada de picaduras, ¿eh? Promete que vas a cuidar las plantas, vas a cuidar el mobiliario, la verja, ¿eh? Nosotros ahora te hemos ayudado, pero tú luego lo tienes que mantener, ¿eh? Prometo, prometo. Menuda puesta a punto de toda la terraza. ¿Qué os parece si ahora vemos el antes y el después, ¿eh? Venga. Preparar una terraza para disfrutar del verano nos puede llevar tan solo un día. Solo hay que saber qué materiales utilizar. Con una pistola electrostática hemos restaurado esta deteriorada barandilla. Su efecto pulverizador permite pintar todos los lados de una sola vez. El resultado, una barandilla en perfectas condiciones y lo mejor de todo, que hemos tardado mucho menos que haciéndolo con una brocha. Lo mismo hemos hecho con el antiguo mobiliario de jardín con toque romántico. Estas piezas de herencia familiar lucen un aspecto nuevo tras aplicarle un esmalte directamente sobre el óxido. Grandes tiestos de terracota con abundantes salvias en un color vivo terminan de completar la terraza de este joven electricista. ¡Ay, qué bien, Íñigo! Creo que es así como viven los marqueses. Seguro que sí. Esto es vida. Como nosotros. Hoy estas mecedoras se han quedado preciosas, ¿eh? Me parecen súper elegantes. Y ahora David nos ha preparado un almuerzo tardío, lo que los ingleses llaman brunch. ¡Venga a almorzar! ¡Ah, qué bien! Pues vamos para allá, vamos para allá. Ya habéis descansado demasiado. ¡Uy, uy, uy, uy! Con lo que hemos currado, ¿eh? ¡Qué bien! Ya verás cómo voy a aprovechar esta terracilla. ¿No?